¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El plantel de River a la cancha de San Lorenzo Fijate los hichas de San Lorenzo como los reciben ¡Gallina! 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 ¡Si son gallina! ¡Fueron! ¡Somos que van a morir gallina! Pasó el plantel de River recién y le gritaron cosas lindas, me imagino Así como entraron se van ahí, todos camuflados ¿Entraron apichonados? Sí, no te parece, todos encerrados entraron Así como entraron, así se van, acordate Blanca Aire, ¿cómo le va, maestro? Para AM, ¿dónde sino? Acá estamos, como les decía recién un colega tuyo Nunca perdí una final ¿Qué quiere decir eso? A Marruecos no pude ir, porque estaba firmando el contrato justo en Paraguay Para lo de Real Madrid, la final con Real Madrid Claro, no fui, así que no la perdí Y después a todos los finales que fuiste, la ganaste La ganaste La ganó el equipo, pero bueno, estuve presente, eso te quiero decir ¿En quién viniste a la cancha? Vení, vení, María, vení María, ¿quién es tu novia? Sí, María ¡Hincha de River! ¿En serio? Y sí ¿En serio es hincha de River? No digan nada ¿Es hincha de River? Sí, recontra, muy fanática de River Conseguí yo la platea y viene camuflada La única condición, no grite los goles, hija de p*** ¿Te imaginas que grita los goles? ¡La mato!